Esta se las dedico a todos aquellos que andan lejos de su familia Pero que van a volver, si no, pa' que les canto, ok? Me siento triste al dejar a mi familia, me encuentro solo y con ganas de volar Me encuentro raro en un país lejano, espero pronto yo pueda regresar Salgo corriendo a postrarme de rodillas, pidiendo al cielo por mi tranquilidad Solo el Señor que me guía desde arriba, puede ayudarme y mi vida consola Yo volveré a mi tierra el Salvador A reunirme con mi familia, con la iglesia y mi pastor Yo volveré, seguro que lo lograré Y al estar con mis hermanos, al Señor bendeciré Música Me siento triste al dejar a mi familia, me encuentro solo y con ganas de volar Me encuentro raro en un país lejano, espero pronto yo pueda regresar Salgo corriendo a postrarme de rodillas, pidiendo al cielo por mi tranquilidad Solo el Señor que me guía desde arriba, puede ayudarme y mi vida consola Yo volveré, yo volveré a mi tierra el Salvador A reunirme con mi familia, con la iglesia y mi pastor Yo volveré, seguro que lo lograré Y al estar con mis hermanos, al Señor bendeciré Me he vuelto Oh Señor, como extraño a mi familia, permíteme volver Yo volveré a mi tierra el Salvador A reunirme con mi familia, con la iglesia y mi pastor Yo volveré, seguro que lo lograré Y al estar con mis hermanos, al Señor bendeciré ¡Suscríbete al canal!